Ya tenemos en la línea a Marco Antonio Vázquez, que es el director de Protección Civil, para reportarnos también lo que ustedes como Protección Civil recibieron, estuvieron atentos, cuantas personas estuvieron al tanto, te saludo con gusto, buenas tardes Marco Antonio. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Bien. ¿Cómo nos fue en este fin de semana y en general en diciembre cómo despedimos 2017 en cuanto a incidentes graves? Pues afortunadamente nada más tuvimos tres bajas, el cual es una tasa baja precisamente para lo que es la temporada conocida como Guadalupe Reyes, en el cual hemos tenido varios accidentes, la falta de precaución y el exceso de grosidad y la combinación con alcohol, ha sido lo que ha ocasionado esto. Más sin embargo, se ha estado por parte de Protección Civil y los cuerpos de socorro, hemos estado trabajando en diferentes puntos para poder atender a la gente en las emergencias que han sucedido y sobre todo hemos trabajado mucho en lo que es la pelea precaución, entregando información por medio de trépticos y por la coordinación constante con los cuerpos de socorro. ¿Cuántas personas estuvieron al tanto durante el fin de año, las fiestas de fin de año, Navidad y fin de año? La fuerza de estado era aproximadamente más de 800 personas que estaban involucradas en este operativo, más de 135 unidades, el cual ya como operativo central, que era desde la Policía Federal en Seguridad Pública, los cuerpos de socorro y protección civil, un aproximado de 135 personas. Muy bien, pues qué bueno que mejoramos en cuanto a reducir el número de incidentes y accidentes. Gracias, Marco Antonio. Estamos a la orden. Que tal muy bien, Marco Antonio.